Dices que ya no me quieres Porque yo era un borracho que estaba perdido y quien sabe que Dices que ya no me quieres, que ya no me quieres ni volver a ver Que yo soy un mujeriego, que soy embustero y quien sabe que Que yo soy un mujeriego, que soy embustero y quien sabe que Y póngase a bailar chiquitita y no se confunda con el amable de Sinaloa Ha pasado mucho tiempo, ahora te encuentro con quien sabe quien Que es el amor de tu vida, que lo que querías, que tiene con quien Dices que ya no me quieres, que ya no me quieres ni volver a ver Porque yo soy un borracho que estaba perdido y quien sabe que Dices que ya no me quieres, que ya no me quieres ni volver a ver Que yo soy un mujeriego, que soy embustero y quien sabe que Que yo soy un mujeriego, que soy embustero y quien sabe que